En Yemen, el asesinato del expresidente Ali Abdalá Saleh agrava la crisis de ese país, precisamente dificultando una salida negociada a lo que es la guerra civil. Vemos un informe y lo analizamos. El conflicto en Yemen, un enfrentamiento con múltiples actores en el que se combina una guerra civil con componentes religiosos y una guerra por delegación librada por Arabia Saudita e Irán, entró en una nueva fase, tras el asesinato el lunes 4 de diciembre, del expresidente Ali Abdalá Saleh, la figura política de mayor perfil en el país más pobre del mundo árabe. El exmandatario y las fuerzas militares que le responden mantenían una alianza con el bando insurgente de la guerra civil yemení, encabezado por los Houthis, un movimiento armado de carácter político, religioso y predominantemente shiita que cuenta con el apoyo de Irán y el Hezbollah libanés. Pero Saleh había anunciado que tomaba distancia del grupo y propiciaría un diálogo con los saudíes y con el sector apoyado por Arabia Saudita. Una decisión que le costó la vida. Al día siguiente de su anuncio público, su casa en Sanaa, la capital yemení, fue asaltada y cuando Saleh intentaba cruzar la frontera hacia Arabia Saudita, su vehículo blindado fue alcanzado por un cohete y el expresidente rematado de un tiro en la cabeza por un francotirador huti. Poco después, el líder insurgente Abdul Malizcal Huti emitió un mensaje congratulándose de su ejecución por traición y de haberse aliado con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Ali Abdullah Saleh influyó decisivamente durante décadas en el poder o fuera de él en la política de Yemen. De formación militar, en 1978 con 36 años, se convirtió en el presidente de Yemen del norte, entonces República Árabe de Yemen. Y en 1990, tras la reunificación con Yemen del sur, fue elegido presidente de todo el país, alineándolo con Estados Unidos y Occidente. Permaneció en el cargo gracias a una compleja red de alianzas tribales hasta 2011, cuando experimentó su propia primavera árabe, acusado de corrupción, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Tras protestas en todo el país y cuando ya había aceptado renunciar, un ataque con explosivos contra el complejo presidencial en junio de 2011, lo dejó gravemente herido y fue trasladado a Arabia Saudita para su curación. El gobierno quedó desde entonces en manos del vicepresidente, Abdrabuj Mansur Hadi, pero su administración no fue aceptada por los múltiples grupos armados que actúan en Yemen y en 2015 recrudeció el conflicto con dimensiones de guerra civil entre las fuerzas leales al gobierno y el movimiento Huti. Este grupo, que ya había tomado el control de Sana'a, la capital, en 2014, ejecutó un golpe de Estado para forzar a Hadi a renunciar. Este logró escapar y constituyó su gobierno en Adén, el otro gran polo urbano de Yemen, reeditando la separación entre el norte y el sur que existió hasta antes de los 90, en tanto los Houthis crearon un comité revolucionario y se proclamaron como el gobierno de Yemen. Una jugada que contó con el apoyo de Teherán y también de Saleh, quien trabó alianza con sus antiguos enemigos para seguir incidiendo en el escenario yemení y eventualmente volver al poder. Con la justificación de una intervención iraní en favor de los Houthis, Arabia Saudita, junto a otros países árabes y el apoyo de Estados Unidos, lanzó una ofensiva contra los rebeldes con bombardeos constantes a Sana'a y las posiciones Houthis, creando una enorme crisis humanitaria al destruir la poca infraestructura existente en Yemen. El costo en vidas ya supera los 10.000 muertos, de los cuales más de 5.000 son civiles, mientras que los desplazados son más de 3 millones. En la situación en Yemen, vemos que los eventos que se encuentran allí son muy distúrbios, con los desplazos y los desplazos que se han escalado dramáticamente en Sana'a y las gobernadoras de las gobernadoras. Nos llamamos a la llamada a todos los partidos de los guerrilleros para una sensación immediata de hostilidades en Sana'a. No podemos desplazarlo, que no hay solución militar para el conflicto en Yemen. A este contexto hay que sumarle la actuación de grupos integristas como Al-Qaeda en la península arábiga y el ISIS, que aprovechan la crisis para llevar adelante sus propias agendas, por lo que la presencia yihadista motivó rutinarios ataques de Estados Unidos mediante drones. Los Jutis, entre tanto, pasaron gracias al apoyo parcial de Saleh y de los iraníes de ser una insurgencia focalizada a convertirse en una fuerza militar capaz de lanzar misiles hacia Arabia Saudita y Emiratos Árabes. La muerte de Saleh, más allá de su controvertida figura, aleja la posibilidad de una solución negociada en un conflicto con demasiados jugadores y múltiples intereses contrapuestos. Así de, si no lo haemos. coaches los Jutis y los Z los 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 ¡Gracias!